Querido estudiante, cordial saludo. A continuación vamos a desarrollar una serie de ejercicios que nos acercan a la técnica del pianista y pues está relacionado directamente con los ejercicios del Hanon. Entonces el Hanon es un libro que se ha creado para ayudarle al pianista a mejorar su técnica. Entonces vamos a ver el ejercicio número 1. Para esto es necesario que prendamos y utilicemos siempre el metrónomo. Vamos a iniciar con una velocidad lenta. A medida que vamos mejorando el ejercicio vamos acelerando el metrónomo. Entonces tengo una velocidad de 70 con el cual vamos a iniciar. El ejercicio lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a tocar estas teclas así, dejando un hita de por media. Y cuando termina mi serie y me devuelvo, tomo la que dejé y vuelvo a hacer el mismo ejercicio, dejando una. Tomé la que dejé. La idea es que el ejercicio se haga sin que hayan cortes. Entonces vamos a activar el metrónomo. La idea es que se haga con una mano, después con la otra y luego las unimos de acuerdo a la velocidad que vamos adquiriendo. Después vamos aumentando la velocidad gradualmente, de acuerdo al dominio del ejercicio. En este caso le he puesto a 90. 1, 2, 3, 4. La idea de utilizar el metrónomo es para que el ejercicio sea de manera continua. Cuando nos vamos a devolver con el ejercicio, estamos haciendo el ejercicio en las dos octavas, ya hemos llegado a la segunda octava y vamos a hacer la última nota para devolvernos en el sonido Si. Entonces hacemos esto. Mano derecha. De una vez dejamos el Fa para devolvernos. Tomamos el Fa que dejamos, ahora dejamos el Mi. Es como si hiciéramos el ejercicio, pero hacia atrás. Entonces voy a acelerar un poco más. Voy a ponerlo a una velocidad de 110 el metrónomo y lo voy a hacer ascendente y descendente en una sola octava. La idea es que ustedes lo hagan en las dos octavas del piano. Un, dos, tres, cuatro. Última para devolverme. Me he devuelto. Como podemos ver, la tecla que dejamos, ahora es de manera descendente. Y así vamos a hacerlo en las dos octavas, hasta lograr dominar una velocidad un poco más rápida. Y de esta manera ir fortaleciendo nuestra técnica. Hagamos estos ejercicios de una rutina diaria, al menos unos 15 o 20 minutos diarios y veremos los resultados en poco tiempo.